Vieja, pues vete a buscar dinero como puedas, porque tenemos que rescatar a Juanito, que está secuestrado. Bien, este saludo con mucho gusto, Juan de Ávila, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Un saludo a ti y al público que nos hace favor de escucharnos con este tema, pues tan lamentable, pero tan actual. Estos ratones cibernéticos, rateros virtuales. Telefónicos. Telefónicos. Están durísimos. Son una lacra y funcionan por el factor sorpresa. Y de eso vamos a hablar. Te traigo aquí un esquema completito de cómo lo hacen. Y necesitamos que la audiencia esté bien atenta para evitar que les hagan esto, porque a nuestros radioescuchas hay quien los cuide. Bien, vamos a saludar. Vamos a ir empezando con este tema. Juan, a mí me interesa mucho escucharte sobre todo, porque tú atiendes este tipo de casos, Juan, que de repente te dicen, no, pues, ¿qué hago? Y también familiares que han caído. Bueno, si nos puedes contar alguna experiencia, Juan de Ávila. Pues me he visto en la penosa necesidad, como tú dices, de atender estos asuntos. Y lo primero que quiero hacer es felicitar a la unidad especializada de antisecuestros del estado de Sinaloa, porque es una unidad élite premium perrona, si se me permite la expresión. No tenemos policía cibernética, pero podemos empezar a hacer una cuando quieran. No hay policía cibernética. En Sinaloa no, como bien lo dijo Manuel, pero la unidad especializada de antisecuestros es de lo mejor que hay. Es por eso que el índice de secuestros en Sinaloa es el más bajo del país, si no creo que cero. Bueno, ahí va. La otra es, ¿cómo funciona el secuestro virtual? Es muy distinta la extorsión al secuestro virtual. El secuestro virtual involucra por lo menos a tres delincuentes que obtienen los datos de tu teléfono, y ahorita les voy a explicar cómo los obtienen, pero el mecanismo de cómo funciona es, ¿suena tu teléfono? Sí. Lo primero que escuchas es un grito de un niño y entonces te dice, papá, lo primero que tú haces es decir, Juanito, ¿estás bien? Ahí ya diste el primer paso hacia algo que va a acabar muy mal. El otro delincuente retira el teléfono y te dice, tenemos a Juanito. Entonces tú entras en pánico y ellos ahí te dicen que son o miembros del crimen organizado o miembros de una corporación policiaca. Entonces te dicen, necesito que te vayas a la sala de urgencias de la clínica fulana. Entonces pues ahí vas tú todo asustado, te sientas en la sala de urgencias y te dicen cosas tan comunes como, ¿ya viste el cuate de pantalón de mezclilla que está enfrente de ti? Sí, ya lo vi. Él es gente nuestra y te está vigilando. Y el otro señor no es nadie. O sea, es... Es obvio que va a haber alguien que traiga pantalón de mezclilla. Exacto. Pero tú ante el miedo... O ves la camioneta que está afuera. Sí, exactamente. Entonces te quedas así y le dices, bueno, ¿cuál es el problema? Es que Juanito hizo una denuncia y entonces capturaron a no sé quién y es tu culpa. No el señor, tratando de explicar que es una persona decente y honorable, les da un montón de información. Entonces le dicen, bueno, queremos confirmar que no fue Juanito y si nos dices una mentira, pues va a haber una tragedia. Entonces le dan el número de Juanito y un tercer delincuente le habla a Juanito y le dice, tenemos a tu papá. Y le empieza a dar datos que el papá le estaba dando y entonces Juanito dice, pues sí, sí es cierto. A Juanito lo mandan a encerrar un hotel. Él solito va y se mete un hotel, un hotel, lo que tú quieras. Entonces le dice, es que ya sabemos que tienes un tatuaje en el pecho. Y Juanito dice, no, no tengo. A ver, mándanos una foto tuya sin camisa. Juanito se la manda al delincuente para decirles, yo no fui. Y el delincuente se la manda al papá y ahí es donde todo colapsa. Entonces el papá al ver la foto del niño o del muchacho. Dice, sí, me lo secuestraron. Sí, lo tienen. Y ahí es donde entra la mamá. Estoy diciendo mamá, papá por decir, no, pero estamos hablando de personas, números de personas. Entonces, pues ahí es donde entra la mamá. Le dice, vieja, pues vete a buscar dinero como puedas porque tenemos que rescatar a Juanito. Que está secuestrado. Y en realidad el señor estaba sentado en la clínica fulana y el otro estaba encerrado en un motel. Y así es como se logra hacer. Todo esto cómo se evita con el botoncito rojo que dice colgar. Es bien difícil, pero cuelguen, cuelguen, cuelguen. A mi papá, que hemos hablado de este tema infinidad de veces. Mi papá que ha estado en cargos públicos durante muchos años. Dice, te juro que escuché la voz de tu hermano cuando me lo hablé. Pues sí, papá, pero no era. Del miedo. Del miedo. Afortunadamente no pasó a más en el caso de mi familia. Ahora, el 80, 90% de estas llamadas vienen de dos penales. Tamaulipas y Santa Marta. Todas las llamadas. ¿Por qué? Pues porque los inhibidores. Sí, de Iztapalapa. Porque los inhibidores se apagan con este sistema que traen los delincuentes para apagar los inhibidores de celulares. Lo vemos así en la cámara. ¿Dinero? Con estos, tú puedes ponérselo al inhibidor o al encargado del inhibidor, se lo avientas así y lo apaga. Entonces, el inhibidor celular, y me estoy temblando de coraje porque me da mucho coraje. Es una técnica. No, pues es una técnica que utilizan, agarren. Es que sacó billetes. Al del inhibidor. Sacó billetes, Juan de Ávila aquí. Apágame el inhibidor porque necesito chambear. Y agarran y hablan. Es neta, me da mucho coraje porque yo sí llegué hasta la vecindad donde vivían estos mugrosos. ¿Cómo van a hacer los inhibidores de aquí? Entonces, bueno. Este, no debo exaltarme, perdón. Calma, calma. ¿Cómo reciben el dinero? A través de unas cosas que se llaman vulgarmente mesas de cobro. Y estas mesas de cobro funcionan porque los familiares les rentan a los internos, familiares que están afuera, les rentan a los internos cuentas de banco y les cobran entre el 5 y el 7% de lo que cae en la cuenta. Y adentro de la cárcel, por lo menos de Santa Marta, que está en Iztapalapa, hay mesas de cobro, hay computadoras y ahí están checando la banca en línea que ya haya caído el depósito. Y si hay alguna autoridad de esas prisiones que dice que miento, aquí lo espero. Me llamo Juan de Ávila. Bien, Manuel Aceves, la ciudadanía no llama a la policía. Yo creo que es por la falta de desconfianza que hay en la policía. Y también este tipo de secuestros te dicen, si nomás le hablas a la policía, crán. Creo que las personas, cuando son víctimas de este secuestro virtual o extorsión, no van a la policía porque no les alcanza el tiempo. Esto se hace en horas, no tarda días. Entonces, es muy rápido. Y la otra, en defensa de los policías, es que yo estoy seguro que tienen la mejor intención de quererte ayudar, pero tienen cero capacitación en este tema. Sería muy interesante un día ir a un ministerio público con una cámara oculta y decirle, vengo a denunciar un secuestro virtual. A ver. ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo reaccionan? Bueno. No tienen con qué. Vamos ahora, sí, un corte comercial. Regresamos con más aquí en La Gente. Dice, vaya mandando sus comentarios, sus audios de WhatsApp. Vamos a un corte y regresamos. Llegando a algunos mensajes a través del WhatsApp al 667-160-4069. Les leo algunos comentarios. Nos dice, concuerdo con el profe Andrés. Gracias, la corrupción es pieza clave para la existencia y proliferación del delito de extorsión telefónica. Como lo explicó de manera magistral Juan de Ávila, aunado a la desconfianza en las corporaciones policíacas, estamos amolados en el tema de las corporaciones policíacas. Un crack, Juan de Ávila, nos dicen por acá. Gracias. Bueno, y es que también me recuerda a la nota periodística que sacamos el día de antier. Y es que tres personas fueron rescatadas por las autoridades tras estar retenidos en una habitación de un hotel en la colonia centro de Culiacán al ser víctimas de un secuestro virtual. Tres personas rescatadas en un hotel. El operativo se realizó a las 2.30 del mediodía del martes en el primer cuadro de la ciudad, en donde elementos de la agencia antisecuestros y de las corporaciones de seguridad pública revisaron estos hoteles. Y se encontraran tres personas que se encontraban ahí encerrados, como bien lo comentabas en esta explicación, Juan, esperando a que se comunicaran con ellos, los mismos familiares. Así trabajan. Y ahora sí, de verdad, pues no es responsabilidad de la policía cuidarnos, pero aquí sí están siendo rebasados por cuestiones técnicas. O sea, bueno, a ver qué dices. No, es que nos están diciendo que a una marca de hotel, una marca específica de hotel, pasan regularmente estos casos. Eso está interesante, que a las personas mayores que tengan celular, pues hay que bloquearles este tipo de heladas, ¿no? Sí, todos los teléfonos tienen una aplicación, una función en su agenda, donde tú le puedes poner que no salgan ni entren llamadas de números que no están registrados. Entonces tú le registras, no tanto a los adultos mayores, también a los niños, los registras 10, 15, 20 números y el teléfono no va a sonar si no viene de estos números. Ahora, la pregunta es, ¿de dónde pueden sacar los malandrines esta información? Hay muchísimas, muchísimas páginas en Facebook que se hacen pasar por financieras y te ofrecen microcréditos. Pues esa es la fuente principal de la abundancia de los datos. Bien. Entonces la gente instala esta aplicación porque según le van a prestar dinero, la aplicación pide permiso para acceder a contactos y multimedia, y en ese momento el administrador de la aplicación tiene todos tus contactos. Ya metiste un virus. Todas tus fotos y todos tus videos. Ya metiste un virus y ya afectaste también a tus conocidas y a tus conocidos porque ya pueden agarrar también los datos de otras personas. Así es. Bien. Tenemos que ir a otro corte comercial y regresamos con más aquí en La Gente Dice. Vamos. Bien, gracias Andrés López Muñoz. Pues se nos acabó el tiempo en La Gente Dice. Juan de Ávila, te quedaste con algunos comentarios. Algo así rapidito. Ajá. Cambien los nombres en sus contactos, por ejemplo, de mi celular. Sí. No le pongan mamá ni papá. No, yo tengo mamá y papá en mi celular, pero si le marcas te va a contestar a otra persona, pues, o sea, te va a contestar una autoridad. O sea, cambien los nombres de sus contactos principales por lo que quieran. Yo, por ejemplo, tengo puros artistas. Suenan mi teléfono y de repente, pues, dice Belinda y cosas así que obviamente, pues, no me van a hablar, pero, pues, ahí están. Bien. Sí, se ve bonito tener dos llamadas perdidas de Belinda de vez en cuando. Gracias, Juan de Ávila. Maestra Elizabeth Ávila, nos vamos. Nos vamos, nos vamos. Y sí, sí es un tema lo de las policías estatales y municipales que deben de tener recursos del Estado. Bien. Manuel. Vamos a seguir dando difusión a estos temas, José. Claro. Y próximamente tenemos invitadas autoridades para hablar acerca de esto, para prevenir, sobre todo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a todos nuestros analistas. A nombre de mis compañeros de los Noticias, soy José Rodríguez. El futuro es hoy. Nos escuchamos a las cuatro de la tarde. Se tenía que decir y se dijo. Vámonos. Gracias. 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 Gracias.